Para que el proceso de la revocatoria del mandato sea oportuno y se encuentre bajo los parámetros exigidos por la Ley 134 del 94, existe una etapa crucial que es la de la revisión de firmas, procedimiento que se realiza para reconocer la validez de la firma de cada ciudadano. Estas deben ir consignadas en los formularios que se encuentran en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduría.gov.com. Primero que todo, deben contener los formularios un encabezado en el que se indican las razones por las cuales se está haciendo la solicitud revocatoria del mandato. Y hay una segunda parte donde se diligencia ya la información personal de cada ciudadano, estos son los nombres completos, la cédula de ciudadanía, la dirección, la firma y la fecha. La revisión de firmas se realiza en el término de un mes prorrogable de acuerdo al número de firmas radicadas, según lo estipulado en la resolución 10.840 de 2012. Lo que se verifica es, primero se van a contabilizar los folios que se han entregado, el número de firmas que debe corresponder al 40% de los votos que obtuvo el elegido, ese es el número de apoyos que se deben entregar con la solicitud, se va a verificar que los datos de las cédulas, es decir, los nombres completos, correspondan al número de las firmas. Cabe resaltar que son los ciudadanos quienes pueden remover de su cargo a los gobernantes que no hayan cumplido el programa propuesto en campaña o con quienes se manifieste una insatisfacción general. Es así como el proceso de revocatoria en su primera instancia depende de la organización de los ciudadanos y la manera como consignan sus datos. Consistencias en alguna de las firmas, éstas serán anuladas.